¿Qué tal? Bienvenidos al Mostrador Televisión. Estamos retomando el punto rojo semanal. Bueno, crece el movimiento destinado a cambiar el día de las festividades nacionales. Del 18 y 19 de septiembre al 28 de diciembre, Día de los Santos Ángeles Inocentes. Este es un país de gente inocente. Primero fue el famoso me enteré por la prensa de la Presidenta de la República sobre el caso Cabal. Luego, hace poco, el del señor Elio de Oromate, quien, aunque no lo crean, se enteró por la prensa que la empresa de la cual era el director, presidente del directorio y el principal controlador, llevaba 12 años coludiéndose en materia con otra empresa en el tema del papel tisú. Y ahora, la comisión presidida por don Jaime Esteves y toda la gente alrededor del escándalo del fútbol, han dicho y declaran, nos engañó a todos, por Sergio Jaue, quien se encuentra en Estados Unidos colaborando con la justicia norteamericana, en lo que es una de las investigaciones sobre el crimen organizado internacional más grande de la última época. Todo el mundo sabía que había una situación bastante trucha, sospechosa. Todo el mundo lo decía. Sin embargo, recién se entera. Y el presidente de la Comisión de Control de Cuentas, don Jaime Esteves, expresidente de la Cámara de Diputados, ex ministro de Obras Públicas, expresidente del Banco del Estado y ahora un connotado director de bancos privados, dijo hace poco más de un mes, está todo en regla, no había nada normal. Y ahora dice, nos engañaron a todos. País de santos inocentes, realmente un élite que no se da cuenta que le están robando las cosas. Menos mal que don Jaime Esteves no era el gerente general del banco, sino solamente el presidente de su directorio, porque si no, en cualquier operación se hubieran llevado al banco completo sin que se hubiera dado cuenta. Puntos rojos, señores, porque todo el mundo sabe que le están metiendo la mano al bolsillo a los chilenos. Que no se olviden, además, que Chile Films, que de Cristian Varela, un director, además de la ANFP, es el que tiene el gran contrato de filmación de los partidos.